Carriles de la zona, la mera riata de la SAD Es muy decidido el hombre y eso puedo comprobarlo Jamás le tembló la mano cuando compró ese caballo Que aunque nació en California, desde Oklahoma lo trajo Héctor García es el hombre del que les estoy hablando La paz se llama a su cuadra y el coaco el paracaidista Alonso y Raúl Junior, estos dos hombres lo cuidan Raúl Rodríguez lo entrena para correr en las pistas Sobrando la otra es mano Carriles de la zona, la mera riata de la SAD Para contar sus hazañas ¡Gracias! DM